Modo conversación. Es la entrevista en triple W punto copano punto new por la clave. El, a ver, hablar de Pedro Carcuro es hablar de una leyenda, pero yo tengo el recuerdo de haberlo escuchado los domingos en radio, en de punta a punta. Tengo la sensación que fue eso en radio chilena. Pedro, buenos días. Hola, Pedro. Hola. Francisca, Sebastián, Nicolás, gusto saludarlos, ¿Cómo están? Buenos días. Bien, qué bueno escucharlo. Gracias. La verdad es que en radio chilena yo hice los días domingo durante casi diez años, desde el noventa y tres hasta el dos mil. Hice el rapidísimo, así se llamaba el programa del día domingo en la mañana aquí, que fue el que provocó que en TVN hiciéramos el el de PAPA. Mira. Así que esa es la historia. El de punta a punta fue un programa que yo hacía durante la semana. Sí, ahí estaba la confusión. A la misma hora, a la misma hora que que ustedes están conversando conmigo a esa hora yo hacía media hora recorriendo algunos temas que que tenían que ver con la actualidad. Pero mira, tengo el recuerdo de de haber ido a la feria y que sonaba a ser la radio, mira, eh, 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 cuando íbamos camino con mis papás, ¿Viste? La memoria, eh, bueno, de muchas generaciones en distintos formatos está Pedro Calculo, que además, eh, vuelve a hacer un, o sea, por primera vez vas a hacer un programa diario en TVN. Como Pedro por su casa. Primera vez, sí. Eh, es un desafío difícil, duro, especialmente teniendo como rival el calendario, pero le vamos a hacer empeño, es un programa de de conversación, de entretención, de actualidad, una mezcla, es un es un magazine donde donde tiene, digamos, presencia en el formato de podcast. Sí. Y y y y también es un poco audiovisual, radio, televisión, es un homenaje a la radio, producto de 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 lo que yo hice eh a finales del siglo pasado en radio chilena. No, en serio, ese programa de la chilena fue justo desde el noventa y desde el noventa y tres hasta el dos mil. Así que y un poco el homenaje, un homenaje al programa que yo hago el rompecabezas. Sí. Sí. Porque está en el momento, así que es ese ese mix el que intentaremos poner en el aire a partir de este lunes un cuarto para las ocho. Qué entretenido. Tiene algo que ver, me imagino, el rompecabezas, igual con este video podcast que vendría siendo como Pedro por su casa, se estrena este lunes veintiocho de agosto a las diecinueve cuarenta y cinco horas. ¿Cuál es la diferencia según tú, Pedro? ¿Cómo lo has vivido desde ya? ¿Cómo han sido las pruebas? El Diego Rutia, estás con Yamila Bueno, las pruebas siempre significa ir corrigiendo cuestiones técnicas, cuestiones de enfoque, tiros de cámara, en fin, de pronto aligerar una conversación, cambiar el tono, son indicaciones muy generales que ayudan, pero que no no determinan lo que va a pasar en el momento en que uno entra a la cancha a jugar el partido, de verdad, que eso va a ser el lunes. Ahí ya iremos viendo cuál es el teatro que tenemos entre nosotros. Fíjate que la última prueba que hice con Yamila y con con Diego resultó muy bien. Había, hubo bastante feelings, nos soltamos, ya fuimos encontrando un ritmo en torno al humor, en torno a la actualidad, en torno a la crítica, en fin, ya le fuimos encontrando la vuelta a esto. No va a ser fácil, pero pero si uno no se tira a la piscina, no sabe si tiene agua o no. Ahí es donde hay un punto que tú tú estás como haciendo, primero un programa diario. Hiciste el mítico de P.A.P.A. que debe ser el formato talk show más reconocido en la historia de Chile. Todos los late que vienen después son de P.A.P.A. o lo intentan hacer, pero el de P.A.P.A. tiene un ritmo especial y también invitados espectaculares. Estuviste con... En este momento también, a propósito del lanzamiento de 3N3, circulan muchos segmentos tuyos en y están en TVN Play, que es la aplicación, muchos segmentos tuyos de ese programa que tiene invitados increíbles. Entonces esta es una celebración también a tu carrera que es una cantidad de años brutales. Eres como eres todavía el empleado más antiguo de la estación pública. Sí, sí, soy el soy fundador de TVN. Yo llegué, Nicolás llegué a TVN antes que saliera al aire. Ese podría ser el registro que anotaríamos en este caso. Porque TVN sale al aire en Santiago en septiembre del 69. Y yo estuve trabajando en el proyecto TVN en todas las pruebas que se hacían en la exploración del formato con Fernando Alarcón y Eduardo Rabán y los dos periodistas y comediantes al mismo tiempo que también son fundadores y con ellos hacíamos noticiario, programas deportivos, programas periodísticos. Eso ocurrió hasta junio del 69 y allí me 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 llevan al departamento de prensa del del canal y no y no salí más desde junio del 69 hasta ahora en en TVN de verdad. Y salimos al aire en septiembre de ese año. Ahora y y en ese momento tengo la sensación de que la tele era más radial y como que pegamos la vuelta y volvió a ser radial. Es interesante el comentario que tú haces. Mira, yo creo que aquí hay un concepto que vale la pena rescatar. Ojalá que que podamos darle sentido a la conversación. Porque nuestro afán es entretener a esa hora, relajar un poco a la gente que llega con toda la tensión, la neura, el estrés. Después de haber estado un día trabajando, peleando para para tomar una micro y volver a la casa. En fin, después de un de un día duro, como es para miles y miles de chilenos, entregar una hora de de relajo. Vamos a estar con personajes de actualidad, con temas que que provoca la discusión, pero también buscaremos el el asunto, el toque entretenido que que nos permita reírnos, divertirnos y compartir con la gente en buena onda en ese rato, en esa hora. Y esto, esto, va a estar con la Yamila Reina, que es espectacular como partner. Y a cargo de Pablo Alvarado, Pablete. Pablete es el es el productor ejecutivo del del programa. Sí. Yamila Reina es una de las panelistas, va a estar Diego Urrutia, va a estar Juan Carlos Salarcón, va a estar Bruno Córdoba, es decir, vamos a ir alternando y vamos a tener de pronto invitados a través de de distintas plataformas, como pueden ser estas conexiones que se hacen por Zoom, por Skype o o por otro por otro camino, pero también queremos tener algunos entrevistados en el estudio. Claro. Es interesante, Pedro, lo que haces porque eres como, te volvés un podcaster ahora, después de haber hecho tanto tiempo radio en el AM, en el FM, estar en la TV pública, en la análoga, estaba, estaba 24 horas también como en el sillón de Pedro, que es televisión por cable, y ahora finalmente llegas como a los formatos del siglo XXI, lo que ocupan los jóvenes, que eres como un, vas a ser como Twitch de alguna forma, vas a hacer podcast, vas a hacer video podcast, vas a estar en Spotify, en YouTube, en las plataformas, entonces como que haces un update de todo tu archivo, tu historia, y pasas a formar parte tal como el Rubius o estos personajes que son del mundo del 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 3.0 a esta altura, Ibai Llanos, que y tú también pasas a integrar este multiverso desde la televisión pública en este caso. Ya con el denunciado que hiciste, me dejaste, me dejaste turulato, ya me dejaste confundido. Bienvenido al siglo XXI, Pedro. Vamos a hacer todo lo posible por adecuarnos a los tiempos que corren. Sí. Es verdad, yo, yo, bueno, yo trabajo y siempre cuando hicimos el rom, el rom, el el de peapá, en la radio, y en la televisión, yo me da el gusto de trabajar siempre con gente más joven y lo paso bien, me llevo bien, entonces creo que esto me va a ayudar para que me enseñen mucho y me pongan toda la energía que necesito para hacer un programa todos los días, que como decía Nicolás, no es fácil, es duro. Lunes a viernes, el pedido no es tan largo, el programa termina justo antes de los Juegos Panamericanos, pero igual son 45, 50 capítulos que van a implicar, van a significar mucho esfuerzo para nosotros. Pero te puedo dar un, perdón, que yo le dé un consejo a una leyenda a un Pedro Garcuno, yo le pedí, le pedí, y mira, yo que he hecho ciclos diarios en televisión, creo que hay que disfrutarlos como un helado. Es como que uno tiene que irlos navegando y probándolo, y mientras vas disfrutando ese momento de comunicarte a diario con la gente, mejor lo vas a pasar. Es como, en tu caso es una consolidación, el programa tiene tu nombre, Pedro. O sea, no es como una consolidación, es la... El homenaje en vida. Es un homenaje en vida, pero no es como, es como, no, cuando Han solo lo dejan como, como la, en la, en la sustancia, como que se, se cristaliza, se materializa, te vuelve esa estatua, Pedro. No, fíjate que es curioso lo que ustedes están planteando, porque uno se acuerda de cosas, el, el nombre original del de Peapa era Pedro, Juan y Diego. Y no lo pudimos, no lo pudimos poner, porque en ese tiempo estaba inscrito ya, eh, como propiedad intelectual, en, eh, estaba inscrito legalmente acá en Chile, y no lo, y no, no hubo posibilidad de negociar con el dueño del registro, de la marca, de Pedro, Juan y Diego, y por eso, eh, se nos ocurrió en una reunión de Peapa. También existió la posibilidad de ponerle, me pongo de pie, y no lo hicimos porque se asociaba mucho al fútbol, y queríamos que justamente la gente no me asociara en este caso con lo que había sido toda mi vida, eh, vinculada al deporte. Tengo una pregunta. Y ahora no, ahora hubo unanimidad, y hubo varias, varios integrantes del equipo que postulaban, eh, como Pedro por su casa, como Pedro por su casa, así que ahí miremos si, a ver cómo funciona este penthouse. Sí, sí, porque estás en el, estás en un estudio radial, en la televisión pública, que es una pecera, donde va pasando la gente del canal, ¿no? Sí, por detrás pasa la gente, estamos justo en la salida del canal, así que de pronto nos vamos a encontrar con alguien que viene o que va, y que puede pasar al estudio a conversar con nosotros. Qué entretenido. A ver si nos resulta, por ejemplo, eso en el sentido de que se ve naturalmente y no preparado. Excelente. Pedro, bueno, vamos, el programa va a tener claro tu conducción, pero también creo que está el peso de tu nombre, tu archivo, y lo que has hecho. Conversamos con DP a Paz, que fue una estelar importantísima, en la televisión chilena tuvo a Diego Armando Maradona, de invitado a tu bachal y García, tuvo a Fito Paz tocando dos en la ciudad, todavía me acuerdo, el año dos mil, cuando estaba, que además tenía música en vivo de esa cosa tan, tan estadounidense. Increíble, no, sí, sí, digamos que era increíble, de verdad, o sea, fueron los prisioneros, es como, o sea, estuvo, hay un archivo muy bueno, Pedro Lemedel también. ¿Sabes quién estuvo? Estuvo Alfredo Casero, que era de cha-cha-cha, que volvió a pasar el calmo, mito de la televisión argentina. El otro día, ¿sabes qué? Apareció un video de Pachu, de Pachu y Pablo, que era la dupla de video match que hacían las bromas, que cuenta que estuvieron con el, que estuvieron con uno de los cabos que dijo que había visto extraterrestres y se reía porque no se podía aguantar la risa, como que pasaron un montón de cosas en ese prime. Por supuesto, era, es que nosotros al buscar personajes de pronto muy distintos a los que concurrían habitualmente estos estelares, como ese cabo del ejército que fue abducido por una nave extraterrestre por un ovni en el desierto de Atacama, generábamos mucha expectativa, generábamos mucha discusión y y también mucho rating. Yo me acuerdo que, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del cabo, pero el personaje marcó cerca de 40 puntos de rating en esa noche en que lo tuvimos al de Peapa. Y Pachi y Pablo, son míticos comediantes de 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 los programas antiguos de Tinelli que eran mejores que los de ahora. Pedro, oye, también también tengo que preguntarte sobre el backstage de ese de ese programa que perdón, me me permites un momento, tenemos una noticia de último. A ver. instante en desarrollo, murió Belisario Velasco, el Partido Demócrata Cristiano informa que murió Belisario Velasco, está en las portadas de todos los medios, acaba de suceder, fue partícipe de los gobiernos de Patricio Elwin y Michel Bachelet, está en la portada de los diarios del ex ministro del interior. Están pasando cosas en vivo, estamos en vivo en Radio de la clave 92.9 851, está al teléfono el gran Pedro Carcuro, con quien estamos conversando acerca de. Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Arte el lunes. Su nueva aventura televisiva, que el lunes comienza a las 19.45. Vamos a estar viéndolo, Pedro. Por supuesto, me han golpeado con la muerte de Belisario Velasco, de verdad, que me me da mucha pena mi sentimiento y compartir con su familia este momento una figura muy importante en la transición en Chile, sin lugar a duda. Tal cual, sí. Bueno, tú has visto de todo, Pedro, ahora que has escuchado que empiezan a salir los archivos de los 50 años, el otro día comentaste sobre, en el lanzamiento de TVN3, sobre tu experiencia con tus compañeros en dictadura, cuando tuvieron que entrar al canal después de todo lo que pasó. Y es increíble como todo el arco de 60 años, por lo menos, pasa por ti. Y en distintas emociones, contextos y momentos. Ahora vemos esta noticia que estamos comentando, que acaba de suceder en tiempo real, y tú conoces y reconoces a estas personas. Y tú te, tú estás ahí, te estás conduciendo. El tiempo es un triunfo, Pedro. ¿Cómo? El tiempo es un triunfo, Pedro. No, el tiempo es un triunfo y a veces también un rival difícil de batir, Nicolás. A mí me, a mí me produce sentimientos controvertidos. El otro día leía una frase que me dejó marcado. Decía, la experiencia es como que te regalan una peineta cuando ya no tienes pelo. Increíble frase. Y tiene harto de cierto. ¿Qué querís que te diga? Entonces, es un sentimiento encontrado en este partido contra el tiempo que tú me has planteado como parte de esta conversación. Pero te mantienes siempre compartiendo con gente joven, tú lo decías, a través de tu equipo. Ahí hay un desafío también a través de la comedia. Vas a estar muy vinculado a la comedia en Como Pedro por su casa. Y Borrutia triunfador de Viña del Mábrutia y Yamila, Yamila también. Un centennial, una millennial. Pero sabemos que la comedia también es lo tuyo. Te gusta harto, al menos en el rompecabezas, reírte, compartir, ver las cosas que están virales, en ese sentido eres súper actualizado vos, Pedro. Sí, me gusta. Yo no le tengo miedo al ridículo. A mí me gusta el humor, me gusta reírme. Si se rían de mí también, no me enojo. Así que, bueno, hay que ahora ya estamos listos para partir el último fin de semana de relajo. Te reitero, el programa termina cuando empiezan los Juegos Panamericanos y que voy a estar a arriba de la pelota intensamente durante este par de meses casi. Oye, es verdad lo que dice Pedro, no solo porque lo diga él, sino que la gente que trabaja contigo, conozco muy de cerca a Camila Fierro, que yo sé que le tienes mucho cariño, sigue trabajando contigo y dice que eres lo máximo, que eres muy, muy colaborativo y muy simpático y eso se agradece por sobre todo los diferentes equipos de trabajo. Camila Fierro es la productora del rompecabezas, una persona entrañable a la que yo quiero mucho y se va a TVN. ¿Se va contigo? Sí. Sí, sí. ¿Pedro? Es muy joven, tiene 28 años, imagínate. Así te mantiene actualizado. Pedro, yo no puedo dejar de preguntarte por tu labor en el periodismo deportivo, fuiste relator muchos años, de relatos increíbles como el gol al Pato Yáñez, el Pan Mundial del 82, pero yo quiero preguntarte desde el retorno a la democracia en adelante, voy a poner este contexto, porque si volvamos al 80 yo creo que es más fácil. ¿Cuál es el relato que tú crees que es más icónico de todo lo que ha hecho? Porque yo tengo un par y te los quiero poner a ver cuál te gusta más a ti de los que tú has hecho. El gol de Lunari en semifinales de Católica con América de Cali en 93, el empate a dos. Ese no lo recuerdo. Ese te lo recordó Jorge Charp cuando lo entrevistaste en el sillón de Pedro, que dijo que se había municionado mucho cuando había asumido la alcaldía. Segundo, el gol de Marcelo Sala en la mágica escalera, el 98 contra Italia. El gol de, en ese mismo mundial, el Coto Sierra, el tiro libre que dijiste que la metió como una academia de billar en la esquina. Un golpe. Sí, o sea, un macé. El macé es un golpe de billar o de pool y que le provoca mucho efecto a la bola. Entonces yo dije que había sido como sacado de una academia de billar, que era como un golpe de macé. Dijiste que donde no... Que había hecho el gol de Cielo. Me acuerdo de eso. La puso a tener en la esquina que tú dijiste que no llegaban los teléfonos al lugar donde es. Que las arañas tejían su nido ahí. En ese tiempo, en ese tiempo, nosotros lo dije yo, lo de la araña, pero que no había celulares. Había ya. En el mundial del 98 había celulares. Sí. Había... Fahunde está poniendo su celular de telefónica. Y otro gol que comparaste a Iván Zamorano con Michael Jordan, en un gol que le hizo a Paraguay en eliminatorias para Francia. Dijiste que se mantuvo aéreo, etéreo, cuando Zamorano estuvo como dos segundos en el aire antes de cabecear. ¿Te acordáis mejor que yo de los goles que alguna vez relaté? Y uno de Claudio Borgi en el campeonato nacional que se pasa todo y tú dices, gracias Claudio Borgi por jugar en el fútbol chileno. Y Zapito Livito grita, oh, cuando está haciendo el globito. Es muy increíble. Y todo eso yo me acuerdo, me acuerdo también de los que relataste cuando Chile salió tercero en el Mundial Sub-20, en 2007, de la generación de Alexis Sánchez, Gary Medell, 4-0 a Nigeria. También, uno más que quiero mencionar y ahí creo que me digas tú cuál más te gusta, el cuando Chile ganó la medalla de bronce en Sidney. Y Zamorano metió un gol un día del 18 de septiembre y se puso a bailar cueca y decía, ¡ah, bailar cueca todo Chile! ¿Cuál es el que más te guste de todos estos que te he nombrado? Todos me gustan. Es difícil, hay algún otro que tú a lo mejor no nombraste, que a mí me gusta mucho también, algunos momentos de relato, pero fíjate que quiero agregar un gol más a la lista. Dale. Nada más, eso no... Que a mí es uno de los relatos... Es un gol que tiene un mérito, que se transformó en un spot en la televisión uruguaya. Yo creo que en Uruguaya han nacido los mejores relatores deportivos de Sudamérica partiendo por el mejor... Víctor Hugo. ...de la historia que es Víctor Hugo. Y bueno, y los uruguayos compraron, le compraron los derechos de ese relato a TVN, que fue el momento en que anotan... Y fíjate que fue un gol de la serie de penales. Eso es lo más meritorio, que no es un gol de juego, con lo cual podría ser más fome. Y este es el gol con que Uruguay le gana a Argentina en cuartos de final, o en semifinales de la Copa América del dos mil trece. Dos mil once fue, cuartos de final. Dos mil once, perdona, dos mil once. Le gana en ese partido que se jugaba en Argentina, y los uruguayos se enloquecieron con el relato. A mí me gustó mucho, porque tiene una historia bien divertida, porque el relato, en ese momento a mí no sé por qué se me ocurrió, pero busqué inspiración y tomé los elementos del discurso que había hecho, el discurso de la patria joven de Eduardo Frei Montalva, y eso lo adecué yo al relato del fútbol, y ahí se produjo esto. Que fue bien divertido, fue curioso, fue raro, y tuvo reconocimiento el uruguayo. Yo decía que estos son los uruguayos, son los mismos de las Copas Libertadores, son los mismos de los Juegos Olímpicos, y ahí, bueno, salió bonito. Ese es uno de los que a mí me gusta mucho también. Sí, el relato es como rapear, como freestylear. Estamos con Pedro Carcuro, el MC, que va el lunes a debutar en la pantalla de la televisión pública a las siete y cuarenta y cinco, como Pedro por su casa. El día viernes lo vamos a estar viendo. Lo vamos a estar observando. Al llegar a casa. Extraordinaria Yamila Reina, junto a Diego, y junto a Bruno, junto a varios amigos que están ahí, así que estamos muy contentos de escucharte. A las siete cuarenta y cinco vamos a estar viéndote, Pedro. Gracias por todos los años que nos ha acompañado con los diferentes programas radiales, televisivos, y nuevamente nos encontramos ahí, Puente Vene, como Pedro por su casa, ¿no? Nos lo perdemos. Ojalá que llegue mucha gente a la casa de Pedro acompañando. Un abrazo. Cuídate, Pedro. Gracias por este contacto. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Los queremos. Nos vemos el lunes. El fin de semana. Chao. Chao. Chao.